¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Cruz Azul en contra de Pachuca. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Pachuca y avanzará hasta la gran final. Amigos, que ya sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que te diré cómo, cuándo y por dónde poder disfrutar de este partido totalmente en vivo. Y bueno amigos, no hay tiempo para más. El día de hoy en el Estadio Azteca, conoceremos al primer finalista del Torneo Guardianes 2021. Cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localidad cuando... Y aquí les hago una pregunta amigos, ¿será la máquina del Cruz Azul o los tuzos del Pachuca? Esto lo veremos más adelante. Así es amigos, como recordaremos, el Cruz Azul y el Pachuca se guardaron lo mejor para el partido de vuelta. En el encuentro de ida, la máquina y los tuzos empataron a ceros, por lo que ahora nos espera un partidazo en el Estadio Azteca. El cual definirá al primer clasificado a la gran final. Y bueno amigos, el partido de semifinal entre Cruz Azul y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 o el canal 2, el canal de las estrellas. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. O bien puedes seguirlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video. No.